Hoy tenemos un especial del terror Compraremos unos payasos Bueno, que transita mi jefecito Ya llegamos al lugar, ¿si va a venir? Por eso no hay que depositar en internet Justamente por esto Amigos, c-c-c-goss Hoy en el especial del terror Compraremos unos payasos En la Deep Web La Deep Web Es la parte de internet La cual no es visible para todo público Ahí podemos encontrar desde piratería Cosas de Roberto Hasta cosas que no podemos mencionar Aquí en internet Entrar ahí es peligrosísimo Es por eso que vamos a necesitar la ayuda De un experto en ciberseguridad El H2 es hacker Y a través de él Vamos a entrar a la zona oscura de internet Vamos a comprar un payaso Bueno, es alquilar los servicios Alquilarlos Un payaso Vamos a ver qué show trae, ¿no? Porque ahorita estuvimos guachando Pero ellos son caros No manches Porque no son cualquier payaso Son payasos especiales ¿Y hay muchos sitios donde puedes alquilar? Son todos los sitios que ofrecen servicios en México Eso es importante ¿Tú dirías que es como un mercado libre? Libre como tal, ¿no? Porque para poder entrar hay que hacer ciertas mañas Pero es un poquito complicado Dar con este tipo de sitios Que ofrezcan servicios en México La neta, está un poco chafa el sitio web 8.900 pesos No es un buen Son mexicanos Aquí está el Calvin Se ve medio chafaldrán ¿Y esto es real? Mira, te vas a dar cuenta que es real hasta que pagues Porque puede que pagues Y te va a llegar puro aire O puede que sí lleguen los payas Está costoso Y se ve un poquito chafa el sitio web Yo creo que sí, contratamos a uno a ver qué tal Tú dime y ahorita hacemos lo que es la transacción Ahora sí a esperar qué pasa Porque también es un riesgo de comprar En donde no sabes qué onda Pero no me dice nada de dónde los entregan Así No, de hecho estaba viendo la página Y aquí abajo te das cuenta Que dice cómo alquilar Hecho tu pago Nosotros nos pondremos en contacto contigo Primero hay que pagar Muy bien Pues vamos a pagar un payasito A ver qué tal nos sale el compro Bien, se ha hecho Hemos logrado adquirir a tres payasos de la Deep Web Esto fue cariñoso Para nada fue barato Nos cobraron un buen billetón Pero siento que lo vale Este servicio va a ser diferente a un show normal Tan es así que nos vamos a reunir con ellos En la Marquesa Está algo lejillo Está como unos 30 minutos de ahí Es momento de conocer A los payasos De la Deep Web Sabiendo que esto es un poquito riesgoso Hemos tomado ya varias medidas de seguridad Entre ellas fue que logré Obtener información de sus dispositivos Aunque puede que sea todo esto una estafa Dimos un anticipo Regla número uno Jamás le deposites a personas extrañas por internet Nosotros nos hemos arriesgado por traerles este contenido Puede que jamás vayamos en malde Pero aún así nos vamos a rifar No hagan este tipo de cosas amigos A nadie le depositen en internet que no conocen Miren donde llegamos Estamos listos amigos Ya en un ratito vamos a ver esos payasos de la Deep Web ¿Estás listo? Estamos listos supuestamente estos payasos ya vienen en camino Aún no sabemos si es verdad o no Pero nos va a esperar Vamos a darle una cepillada al sitio Vamos a checar Que no voy a ver ningún mequetrafe Buenas, buenas noches Ese carnalito da más miedo Pues ya dimos nuestra vuelta Ya hemos confirmado que está todo bien Y pues ya nada más esperar A que vengan los payasos Que esperemos que no se estafa Pero pues todo luce que va a salir muy bien ¿Qué te dice tu insisto policiaco, mi comandante? Ya reconocemos la zona Ha ido salida para cualquier cosa El lugar está muy oscuro Como para hacer un intercambio de dinero por unos payasos El alquiler de sus servicios de estos payasos Nos costó Es un billetote Ojalá no nos vayan a timar ¿Qué transita mi jefe? ¿Se va a venir? ¿Es que es una estafa? Esa yo creo que es mamá A ver Bueno ¿Qué transita mi jefecito? Ya llegamos al lugar ¿Sí va a venir? Jefe Se está colgando, eh A ver, vamos a marcarlo ¿Qué transita mi jefe? Oiga ya Buenas noches ¿Sí va a venir? ¿O es mamá? Ya díganos la neta Estamos por ahí A ver Envíenle unas fotos ahí al Wax Que la mande a la jefe ¿Quién es que es mamá? Creo que ya nos robaron, eh Por eso no hay que depositar en internet Justamente por esto Nos acabo de ver con la más de ella Esperamos ¿Quieres esperar? ¿Quieres volver a marcar o nos vamos? Porque la verdad estamos solo por aquí, eh Déjenle envío al Wax ¿ negative, eh, 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 a a a a no no a ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Wow! ¿Hacía su show? ¡Qué восantar! Felicidades. Estad atrás sí se ven muy bien caracterizados. Miren, hasta pupilentes tienen. ¿Podemos verlo? No son pupilentes. Tienen entonces ojos de cargajo, ¿eh? A ver. No, si se... No, si se vestieron chido, ¿eh? Normalmente ustedes llegan así cuando llegan a un evento. Solo cuando nos mandan a pedir y tenemos hambre. Llevamos acá casi unos 5 minutitos y no salen de su personaje, ¿eh? Pues ellos son los payasos de la Deep Web. ¡Wow! ¡Dame algo de comer! ¿Sí? ¡Necesito de comer! ¿Qué? ¡Quiero comer! ¡Y si te comemos a ti! ¡Me tengo tu recorrección! ¡Ya ven! Tranquilo, ya ven. ¡Aguanten su pez! ¡Están bien! ¡Aguanten su pez! 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 ¡Oh, oh, oh! Y la no te sientan miedo, eh ¡Llevo a la jefe! ¡No mames! ¡Aquí le sientan miedo! ¡Aquí en la barra, jefe! ¡Clube! ¡Ay, por ti, mejor! ¿Qué? ¡No! ¿Qué anda haciendo ahí escondido, oiga? ¿Qué es? ¡Se está aventando un cake! ¡Por qué es? ¡Por qué es! ¡Para, para, para! ¡Aaah! 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 ¡Ay, güey! Se está riendo el cabrón. ¡Bienvenido! ¿Qué transita jefe? Mira, ¿por qué andas tan sonriente? Si sabes quién soy, ¿verdad? Nos sacaron de donde estábamos Tranquilo, ¿cómo se llama? Tenemos hambre Chequen aquí unos taquitos de pezor bien ricos No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso, amigo? No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Eh? Ahí tengo un taco ¿A dónde vas? ¡No corras! ¡Ven acá! ¡No! ¡No! ¿Hasta qué hora salen de sus personajes? ¿De qué hablas? Tú nos contrataste ¿Y hasta qué hora terminas? Hasta qué te vas ¡Joder! ¡No vayas en los tijolitos! Guau, que la neta, felicitades. Se meten muy buenas en su papel. ¿Ustedes se dedican a 100% a esto o solamente en estas fechas? No, todo el año tenemos varias dinámicas. Nos disfrazamos de todo un poco, tenemos muchos disfraces. Ahorita, en esta temporada es puro Halloween. Metemos payasos, metemos muñecos de terror, zombies. Oiga, pero de pronto no toca que unos güeyes estén bien locos y ahora sí les hagan algo. ¿Ustedes? No, pues por eso contamos con toda la seguridad que traemos. Nosotros ya somos profesionales, ya llevamos 15 años, entonces traemos seguridad, venimos de empresa grande. ¿Qué les parece si ahora hacemos esto en el público? Ojalá, ahorita. Sí. 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 Sé. 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 Hemos llegado a prensa nacional Y vamos a estar un ratito acá conviviendo con toda la gente Echando uno, dos que tres espantos Miren nada más como se ven de imponentes La neta si los veo en la calle y yo se me echo a correr Entonces se manejan solillos o hay alguien que los manda Te metes a la página Nosotros ya estamos adentro de la agencia Y ellos se contactan con ustedes y nos hacen llegar a tu servicio Además sabes que ahí encuentras de todo Entonces nos debemos adaptar a todo lo que la gente quiera Estamos dispuestos a todo Traemos equipo para todo Contamos con accesorios, con casas de terror Hasta zancos Cómo se ve la calidad del maquillaje Miren, ay wey jefe Mira sus pupilentes y todo, miren Gracias jefe, la neta Métanse a la página y ahí estamos Contraten servicios Mira para que no le caigan a la deep web Aquí les voy a dejar su número de telefónico Y contrátenlos La neta si dan un buen show Estamos a sus órdenes Ese si le da miedo Ese si le da miedo Salúdalo No pasa nada Salúdalo Salúdalo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo quiero comer Tiene la cabeza tú Pierna o brazo Eso Se la van a terminar de comer yo Vaya Se va a llevar el chico de terror Tiene la cabeza Tiene la cabeza Tiene la cabeza ¿Ya viene hecho o qué? ¿Se puede meter mi dedo? ¡Ah, qué ojo, eh! ¿No le da miedo? ¡No le da miedo! ¡Sí, no le da miedo, eh! ¡Sí! ¿Por qué, bro? ¡Ah, es valiente! ¡Sí, es valiente!